Buenas noches, Dennis, buenas noches compañeros en los estudios, buenas noches pueblo hondureño en efecto. Ubicados en la funeraria María Auxiliadora, a finales del Boulevard Suyapa, pues muchas personas se han solidarizado con nuestro querido jefe de prensa, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, puesto que su padre pues ha dado el último adiós y ha pasado a mejor vida. Muchas líderes políticos se han hecho presentes a este funeral y pues también muchos periodistas de la vieja escuela y familiares que vienen a despedirse de la madre, del abogado Pablo también, de sus hermanos, de sus hermanas que acaban de llegar y por supuesto de sus nietos. Pues lamentablemente el señor Pablo Matamoros López ha dejado pues hijos, nietos, lamentable uno de las figuras que nos acompaña esta noche es Godofredo Fajardo, quien mucho tiempo siempre ha mantenido acercamientos con nuestro jefe Pablo Gerardo Matamoros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estos son momentos por los que nadie quiere pasar, aunque son caminos que tarde o temprano todos vamos a tener que transitar, pero nunca estamos preparados para perder un familiar tan querido y tan cercano como es un padre. Y por eso pues es este momento donde tenemos que acompañar al amigo Pablo Matamoros, hacerle sentir que no está solo, darle frases de aliento, de cariño, de amor, de solidaridad, abrazarlo y elevar plegarias al Dios Todopoderoso para que el bálsamo de la resignación, de la fuerza, de la fortaleza espiritual, para que él pueda pues tener toda esa energía y esa fuerza que lo saque a flote en estos momentos. Pablo es una gran persona, por eso es que vemos nosotros tantas caras tristes desde primeras horas del día en este velatorio, porque Pablo es un hombre muy querido, no solo por los medios de comunicación, sino por el pueblo hondureño en general, una persona humilde, servicial, afable. Bueno, ustedes tienen la dicha de tenerlo como jefe y saben pues que pueden dar fe en lo que yo estoy diciendo. Y pues por eso estamos aquí, estando a la par no del periodista, sino de la persona, del amigo. Y creo que el hecho de que esté tanta gente y que va a venir mucha más gente, eso le va a dar todo el confort y la fortaleza al amigo Pablo Matamoros para que pues él tenga esa interesa de despedir a su padre, porque es una gran pérdida. Siempre es una tragedia para la sociedad la muerte de una persona. Imagínese usted perder a un padre, pero yo sé que Dios le va a dar toda la fuerza al amigo Pablo Matamoros. Muchas gracias, Godofredo Fajardo. Esto, sin duda alguna, una noticia que uno como hijo nunca, nunca la espera. Es muy difícil de asimilarlo. Se espera pues para todas las personas que se preguntan, pueden abocarse para mostrarle estas muestras de cariño a Pablo Matamoros, a familia. El día de mañana se llevará a cabo una misa en la ermita de Suyapa a las 9 de la mañana y pues espera que el sepelio sea en el Cementerio Amor Eterno a las 10 de la mañana. Y pues aquí a continuación pues queremos dialogar con Pablo también Matamoros, hijo. El medio, el canal HCH, se solidariza con esta familia y todo nuestro cariño y apoyo pues se refleja esta noche. Una noticia muy triste también como nieto, perder a un ser tan querido y tan especial como es nuestro abuelo. No, claro que sí. Para él yo, bueno, fui el primer nieto, soy el mayor, pero para él siempre fui el más chiquito. Gerardito, mi nietecito, consentido, mi nieto mayor. Qué grande te veo siempre que me miraba, qué altos que estás, pocha, qué hombrón te has hecho, que no sé. Siempre, siempre para qué. Y lo más importante, dos consejos me dio en la vida. El primero fue, desde pequeño hasta los 25 años que culminé mi pregrado, posgrado. Lo que tienes que hacer en la vida me dice es tres cosas, estudiar, estudiar, estudiar. Me gradué de posgrado, fue a mi graduación, le enseñé el título, abuelito y ahora le digo. Te voy a dar otro consejo, me dice entonces. Pero es un secreto, igual son tres. Trabajar, trabajar, trabajar. Y como eso lo voy a recordar siempre, siempre seguir adelante. Es duro, lo vamos a despedir. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la familia, de la gente que apoya a mi papá, que es otro gran ser humano. Es un gran hijo que dejó, aparte de los otros tres, que todos tienen sus dones y cualidades. Y pues aquí estamos. Le agradecemos también a la gente que se ha acercado acá a la funeraria y ha dado muestras de solidaridad ante mi papá y ante toda la familia. Y pues solo queda recordarlo. Recordarlo como el buen abuelo, el buen papá, el buen tío, el buen hermano, el buen amigo, el buen todo. Muchas gracias Pablo y pues nuestras muestras de cariño para su familia. Para finalizar este contacto, sí queremos hablar con nuestro jefe, más que un jefe, en realidad un líder que nos ha apoyado a todos. Y HCH está con él esta noche, abogado. Buenas noches. Pues ya afinando los últimos detalles, HCH por supuesto, muy triste también al recibir esta noticia. Todo el medio se solidariza con usted y le mostramos nuestro cariño y apoyo recíproco e incondicional. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a los televidentes de Hable Como Habla Nocturno, a los televidentes de Hable Como Habla en general. Hoy he recibido muchas muestras de cariño, de apoyo, de ánimo, de fuerza, por parte de personas que han venido hasta esta funeraria. Muchas gracias, mensajes también por WhatsApp, llamadas telefónicas, que agradezco con disculpas porque a mí no puede estar contestando teléfono en esta situación que estoy. Pero muchísimas gracias también a todos los compañeros porque también han estado aquí presentes. Me han dado un apoyo que en este momento necesito. Y lo tiene abogado, lo tiene licenciado Eduardo Maldonado, desde horas muy tempranas ha estado en este lugar también a la licenciadora Cáceres y demás compañeros que hemos llegado hasta este punto de encuentro. Compañera Cecia, Denis Andino, si no tienen más consultas, junto a Luis Fiallo, regresamos con ustedes a los estudios.